A ver, a ver, a ver. Sus días de anguncia terminaron. Esta madre por fin pudo abrazar a su hijo y él se quebró por el sufrimiento y desesperación que le provocó a ella, a su familia y amigos. Estoy contenta porque mi hijo lo ha encontrado, aunque está herido, está delicado, pero está vivo. Este muchacho que volvió a Gamarra para recordar lo ocurrido, cuenta que estuvo en Carabahillo, deambulando. Estaba demasiado buscado y no sabía qué pensar y qué hacer. Y solo decidió volver a casa cuando vio a su madre en la televisión pensando en lo peor. Llamó a su hermana y volvió a casa por sus medios, con la misma ropa que llevaba puesta el día que desapareció. Tengo una timbrada y entonces respondo el teléfono y me dice, soy Silver. Y en ese momento yo no sabía si decir, si gritar, saltar. Silver Feliciano negó haberse aprovechado de la situación para huir con su pareja y evitar problemas sentimentales. Y en esos días que estuviese escondido, ¿qué pasó? Pasé vagando por ahí, por las calles. Por las calles nada más, estuve un poco deprimido porque en sí, más que todo ya que había perdido mercadería, dinero y todo, en vez de ayudar a mi familia iba a hacer una carga. Contó que los policías municipales de La Victoria lo golpearon y obligaron a firmar un acta, aceptando dinero para medicinas y para no denunciarlos. Acudirá a la fiscalía para identificarlos. Primero me cogotearon, luego me doblaron los brazos para tratar de soltar mi mercadería. Y de ahí me tiró un puñete, luego que me escapé de nuevo, me volvieron a cogotear, no me soltaban. Luego de ahí ya se me agarraron a doblarme el brazo para no defenderme. Por la tarde acudió al médico para que le examinen su brazo golpeado, tras ser intervenido por los policías municipales. Lo acompañamos al hospital de La Solidaridad, donde descartaron una fractura. Como estuvo desaparecido y existe una denuncia por eso, ahora tendrá que aclarar lo ocurrido ante las autoridades.